Se mete y se orina. Vamos a seguir afuera. Pero si funciona, tírales un papel. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Qué bueno. Está bien, pero es masivo de un puto. Tengo un trillo, si le tiro un papel. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.